Desde la Cruz Roja, Tandil, Mariana Díaz, bueno, con una serie de novedades, porque se viene una semana muy importante. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenos días. Sí, estamos transitando la semana de los primeros auxilios, en este momento arrancó el 8 y termina ahora el fin de semana. Y como cierre, con la filial, estamos haciendo, vamos a hacer el domingo 16, una actividad en la Plaza 25 de Mayo, que es más conocida como la Plaza de los Troncos, en 25 de Mayo y la Avenida Santa Marina. Y vamos a estar todos, estamos preparando una actividad grande, donde van a participar todos los programas de la salud, de la Cruz Roja. Lo bueno es que, como nosotros tenemos voluntarios de juventud, tenemos el programa Adultos Mayores, Resiliencia Comunitaria y Programa de Salud. O sea, van a estar todos. Claro, tenemos, como que abarcamos todos los grupos etarios. ¿Esto va a ser qué día? El domingo 16, el domingo próximo, en la Plaza de los Troncos. Que se llena. Se llena, sí. Se llena, bien. Así que si alguien no está enterado, va a ir ahí, se va a encontrar con ustedes, que van a estar a partir de qué hora. Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde, más o menos, que ojalá el clima nos permita estar, sí. Y vamos a estar hasta las 6, 6 y piquito. ¿Y la propuesta cuál va a ser? Bueno, la semana de los primeros auxilios, cada año va cambiando de enfoque. Entonces, cada año se enfoca en una nueva temática. Este año se ha enfocado en los primeros auxilios, pero enfocados en los siniestros viales. Vaya tema. Sí, que es un tema que nosotros trabajamos durante todo el año. Y que nos atraviesa de una forma realmente tremenda. Sí, que incluso cuando nos acercamos a los barrios, todos nos dicen que les gustaría tener más información sobre seguridad vial. Es un tema recurrente en lo que la gente nos acerca como problemáticas y como inquietudes. Así que bueno, nosotros vamos a estar desde las distintas áreas, trabajando sobre la misma temática, que es primeros auxilios en caso de siniestros viales. Bien. Así que ahí va a estar apuntado, digo, cada área con cada edad estará apuntado a los jóvenes, a los adultos. Sí, sí, sí. Tenemos actividades desde niños hasta adultos mayores. Así que estamos... Y a lo largo de esta semana, ¿qué actividades han llevado acá? Bueno, la idea era trabajar con las escuelas durante la semana. Se nos complicó un poco con el tema de que fue el Día del Maestro, tuvimos algunos paros. Pero bueno, de todas formas, logramos el viernes, vamos a estar dando una charla en la escuela de Villa Gaucho, en la escuela secundaria número 14. Vamos a estar ahí con un grupo de voluntarios del programa de salud e instructores que nos puedan ayudar con lo que es esto de los primeros auxilios. Así que bueno, la idea es... Sí, lo que hace falta es, se está haciendo también a través del municipio, un programa de concientización. Sí. Es esto. Sí. Hay que llenar todo de información, de prevención, es muy importante. ¿Y qué dicen los jóvenes? Los jóvenes, por lo general, nosotros notamos, cuando vamos y damos charlas, se sensibilizan mucho con el tema. ¿Por qué? Porque, y es realmente penoso, pero la mayoría de los jóvenes tienen o conocen a alguien que ha tenido un accidente o han sido parte de un accidente, ya sea como víctima o del lado del volante o iban en una moto sin casco. Todos conocen las cuales son las problemáticas y todos han sido tocados de alguna forma por la inseguridad vial, digamos. Pero hay que seguir porque algo falta porque no se lleva, no se baja. Nosotros seguimos machacando sobre el tema. Ustedes siempre están ahí y eso es lo importante. Bueno, toda esta semana y el domingo vamos a reiterar la invitación. Bien, el domingo están todos invitados durante la tarde en la Plaza de los Troncos. Vamos a estar ahí con todos los programas de, con todos los voluntarios de la filial. Así que acérquense y vamos a estar ahí para darles información, para comentarles cuáles son las cosas que estamos haciendo. Y bueno, siempre en pos de mejorar, en pos de que la sociedad sea más resiliente. Y trabajan con un grupo de muchísima gente, voluntarios, que bueno, donan su tiempo para que todos los demás tomemos conciencia acerca de esto que es muy importante. Gracias, Mariana. No, gracias a ustedes. Mariana Díaz, coordinadora del programa de la...